muy buenos días o buenas tardes bueno está entre buenos días y buenas tardes pero bueno creo que va a ser hora de almuerzo y aquí estamos nuevamente en este lugar con los cuatro integrantes del canal así es guatemala buenos días o buenas tardes para todos como amanecieron los cuatro fantásticos miren ustedes esto está muy bonito y estamos a un costado de una iglesia y esta es una iglesia la que está acá muchos se preguntarán dónde es ahí en la casa de noé noé y antonia los que los del canal mi bella guatemala y venimos acá porque nos pidieron de favor que viniéramos y pero aquí david tiene mucho que contarles porque con él fue con quien se comunicaron cuéntanos david claro que sí muy buenos días para todos antes que nada un saludo para las personas que nos están viendo bueno aquí una persona se comunicaba conmigo me decía david yo quiero hacerle un regalo a los niños de antonia me decía verdad bueno de qué se trata le decía yo quiero mandar un dinerito este yo sé que no es mucho pero quiero que le sirva de algo quiero que le manden a comprar juguetes bueno le dije hoy el dinero y compramos estas muñecas esta muñeca y este costó 55 quetzales está muy bonita ese bien entonces y viene este enorme carro que costó 110 para el hijo también de noe y seguro que se alegría y van a como dijo paulo se van a caer de la cama no van a poder dormir no van a poder y esa muñeca creo que habla verdad porque hay unas que son las tripas aquí no están bien pero tiene su bocina aquí vamos a ver si vamos a ver su función hay que destaparla pero es trabajo de los niños va porque si se las da destapadas y hay niños que traen que los tienen que los mantienen así en su cajita o algo pero es que no las quieren en su sitio pero esperamos que se diviertan claro que sí entonces mari y nayeli listas para entregar estos juguetes yo me imagino que estas niñas se van a quedar muy sorprendido que es raro que bueno hagamos esta clase de vídeo pero hoy no los pidieron y vamos a alegrar el corazón de estos niños es una muchachona es chapina o mexicana es mundial no sé de dónde es verdad pero sí es una persona de buen corazón verdad y aprecio mucho los niños de noe porque es seguidora del canal de noe y que les puedo decir estamos felices de hacer este vídeo verdad yo estoy muy feliz de esta entrega y ya me venía sudando ni en el carro ustedes pero ahorita con esta sombra ya me pasó bueno vamos entonces entremos sentir en tierra fría ya que estaba jugando con este como se llama eso como se llama que yo me puedo jugar vos has bailado con eso solo le dio vuelta de hacer David es muy pequeño quiero una más grande no David no David si sabe hombre tienes que mover el cuerpo no yo no puedo ah la Brenda si vos estás yo no puedo vamos Brenda yo no puedo ella tiene que aprender vamos a ver la Brenda ha visto porque ella dijo que menea el cuerpo dijo vaya eso significa que ella sabe dale 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 y no me lo hacemos porque si lo pierdes se cae el uno vamos miren pues vamos a ver es que yo no puedo menea mi cintura uno y ahorita no esta el para que te regale se caio se caio se caio el largo yo no lo puedo hacerlo asi mira no lo asi nomado que tiene que dar mucha tira asi tiene que dar vuelta en el cuerpo de uno pero no lo puede hacer así bueno ustedes no son bailarines ya di el ejemplo bueno el siermo un tiempo si fue bailarino jajaja jajaja es que quiere uno mas grande para que bueno vamos entonces aqui vamos divirtiendonos mientras llegamos a ay mis zapatos hay a casa de Novey y su esposa Antonia por cierto ya esta la jefa de la casa buenas tardes y Novey trabajando si va a trabajar el trabaja de lunes a sábado si a que hora se va de aqui las 5 osea que a las 4 se levanta usted jajaja las 4 bien madrugadora Antonia jajaja 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 ya no que amanece jajaja jajaja amanece ya no amanece cocinando jajaja jajaja si a las 5 ya esta bien claro ya si hoy si ya esta jajaja bueno cuentenles ahi Mari y Nayeli a que venimos hoy aqui bueno pues aqui le mandaron unos regalos a los niños verdad? como dice David una persona de muy buen corazon hizo suelos regalos por el dia del niño jajaja 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 bueno aqui le voy a hacer entrega yo de este hermoso juguete verdad? este juguete este ella decía que sea uno muy bonito que sea no sea muy caro ni muy barato jajaja y bueno este costo 110 y aqui se lo voy a entregar espero que lo cuides y lo sepas valorar jajaja 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 que se peleen que se peleen jajaja y cual color que eres? cual color? jaja aqui esta el Feliz Dia del Niño bueno no es el dia del niño pero pero yo lo... jajaja 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 ¿Cómo? Gracias. A la cámara, a la cámara. Muchas gracias. Gracias. ¿Te gusta, papito? ¿Te gusta tu cara? ¿Querés sacarlo de la caja o ahí? ¡Sacarlo un poquito y es tuyo! Te ayudo. Y a las nenas vamos a preguntar. Hola. ¿Cómo te llamas, mamita, la más grande? Mariela. Mariela. ¿Te gusta la muñeca? Sí. Está bonita, mamá. Se parece a ti bien bonita. Acá la mamita es tuya, ya. No sabemos si ellas las quisieran sacar o no, pero que sea decisión de ellas. Es que nada, se quedaron emocionados ver el muñeco. Voy a hacer ojito, voy a hacer... Oye, amigo. Ahora sí. Yo la estapa. Aprendan a hacer mamá. Oiga lo que dice el ciervo. ¿Qué dice? Aprendan a hacer mamá. Yo creo que los niños me emocionan. A ver cómo le hacen a mi papá. Así hacen ellos también. Yo lo que he visto. Este va. Madre. ¿Cómo haces el ciervo pleno de hacer mamá? Hay muchos niños que agajan sus dedos. Están tus trocas. Empiezan. Ahí va tu mamá a pasear en tu papá. Ay, mire, se abre la compuerta de atrás. Ahí va. La compuerta. Sí, ma. Qué bonito. Ponelo en el suelo, mijo. Vamos a ver si camina. Ah, no. Ponelo en el suelo, papá. Ahí va. Ay. ¿Este puede verlo? Es automático. Y la niña se hacele ropa a las niñecas. O sea que hoy Antonia va a tener trabajo. Oye, va a ir a tu mamá. Tiene el trabajo de coser ropita. Acaba. Vamos a tener trabajo a hacerle vestidito a las niñecas. Bueno, miren a esta nena con su niñeca. De pelo rosado. Qué bonita. De pelo rosado. Qué niño no se va a emocionar de tener a su niñequita así bien linda. ¿Y qué tenías en el pie, nene? Te golpeaste. Te golpeó, nene. Sí, un chai traspasón del kite. Oh, Dios. Pobrecito. Hay que tener cuidado, papito. Porque ahí creo que hay bastantes chais labios. Bueno, pues sí. Hicimos la entrega y que Dios bendiga a esa persona. Así es. Así es. Muchachona o señorona o no sé. Gracias. Gracias por apoyar a la familia de Noé y de Antonia. Por cierto, decía David que ella mira el canal de mi bella Guatemala. Gracias, Antonia. Pero mire, vamos a escuchar las palabras de la mamá de estos niños. ¿Cómo se siente por este bonito detalle que ustedes le regalaron a sus hijos? Pues yo agradezco que mandé a mis hijos. Pues yo creo que ellos no tienen juguete cómo jugar. Pues yo creo que ahí andan corriendo ahí. Ahora sí. No tienen cómo jugar. Pues agradezco mucho a esa persona que mandó ese. Pues que Dios lo multiplica. Y muchas gracias. Que mandó ese juguete. Entonces, para ellos fue para que van a poder jugar con ellos. Ya me imagino cuando venga el papá en la noche o en la tarde. Papá, mira mi carro. Mira mi muñeca. Es que así son los niños, ¿verdad, Antonia? Sí, así es. Pues agradezco a esa persona que mandó ese. Muchas gracias. Claro. Entonces, ya saben, amigos, acá, pues, si alguien, cualquier cosa que alguien desee, pues, puede comunicarse a nuestra línea telefónica. Y nosotros con todo gusto haremos o iremos a donde ustedes nos digan. Sí, claro que sí. Para mí fue un gusto, ¿verdad? Fue, este, como le dije. Comunicarte con esa persona. Comunicarse con esa persona, ¿verdad? Y, Antonia, ya después le diré, Antonia, que en el de ahí a Metillo que por favor no le dijiste. Que era en el video, solo que es un regalo de Dios, ¿verdad? Sí, claro. Pero ya, Antonia, le va a agradecer por llamada, ¿verdad? Porque ella seguro la conoce. ¡Ah, sí! O sea que Antonia no sabe, pero cuando le diga, cuando le diga, mira, te mandé para tus niños. ¡Guau! Es un secreto, ¿verdad? Eso. Así es, entonces, que nosotros aquí estamos. Nos vamos a despedir de este video porque seguimos nuestra gira, ¿verdad? Vamos a otro lado y así vamos día con día. Así es de que, Antonia, fue un gusto estar en tu casa. Gracias por recibirnos, atendernos. Y que disfruten tus niños sus juguetitos. Y nos despedimos y hasta la próxima. Adiós para todos. Adiós. Adiós. Gracias.